Hola, hoy día es 3 de septiembre del 2010, ya tengo casi dos meses porque yo nací el 5 de julio. Ya hablo, a ver, escúchenme. Habla, habla, habla pues, ¿agú? ¿Agu? Está incómodo, espérate, para un ratito corto. No, no. De mi chancho. No pues, no me fíjate. No, pues así no me fíjate. No, a ver. Ya, ya soy un hombre grande, ya. Ya. ¿Y cómo levanta la cabeza? ¿Has leído lo de Ángela? Sí. Ya. Ay, oye, oye, gordo. ¿Qué estás inquieto? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué estás tan inquieto? ¿Qué pasa? Cuéntame. Cuéntame qué pasa. ¿Qué cosa? ¿Estás con hambre? Dile, pero antes que se vaya, pregúntale si le toca comer. Pepe, antes que se vaya. ¡Eh!